Muy buenas a todos chavales, yo soy Baisix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos volvemos a hablar de esta skin del prisionero que al parecer chicos os están gustando mucho los vídeos que estamos subiendo acerca del prisionero Y de verdad chicos agradezco muchísimo el apoyo en los dos anteriores vídeos Casi casi entre los dos yo creo que juntan bastantes pero que bastantes likes así que de verdad chicos os lo agradezco muchísimo Entonces chicos que vamos a ver en el vídeo de hoy pues básicamente vamos a ver el origen, un poquito la historia de este personaje También como la conseguiremos porque es que básicamente la tendremos mañana por ahí rondando el iceberg Y también tenemos chicos un evento filtrado que es demasiado tocho como para contarlo nada más que empezar el vídeo Entonces chicos antes de comenzar simplemente deciros que estamos haciendo un sorteo de mil pavos para Fortnite Si queréis participar simplemente tres sencillos requisitos El primero estar suscrito al canal y si todavía no lo estáis suscribiros También por segundo requisito sería ir abajo y dar me gusta a este vídeo Y tercer requisito comentarme que os parece esta skin del prisionero Muchos de vosotros me comentasteis en el anterior vídeo que teníais un montón de ganas de que saliera ya esta skin Pues chicos con lo que vimos ayer comentarme que os parece esta skin del prisionero Sinceramente a mi ya lo sabéis me parece una chulada y es que en este vídeo también vamos a volver a repetir las fases de esta skin Entre otras cosas y vais a ver de nuevo la chulada que es esta skin antes de que salga dentro del juego El principio de la historia todos lo conocemos Bueno había teorías de que hubo una pelea entre el rey de hielo y esta skin del prisionero que era el rey de fuego Y por eso este personaje, este prisionero estaba encadenado dentro de un iceberg Aparte pues este prisionero como era el rey de fuego pues iba descongelando un poquito, poco, muy poquito a poco el iceberg Llega un momento en el que se derrite el iceberg entero y nos queda un iceberg pequeñito Justamente en el que podemos verle el brazo a este personaje Pasa un día, no vemos absolutamente nada que cambie Pero de repente al día siguiente, el martes, justamente ayer Vemos que se rompen las cadenas y este personaje de repente no está Se filtra básicamente esta skin Ya podríamos ver la identidad de esta skin que la tenéis por pantalla Y también su mochila con la que iba a venir Este personaje si lo miramos de primeras es que le podríamos llamar incluso el señor candado Porque es que madre mía cuantos candados tiene que le puso el rey de hielo por un intento de contenerle Como habéis visto pues no ha sido absolutamente nada eficaz Ahora os voy a poner por pantalla una de las pantallas de carga que se han filtrado Y que vais a ver todo lo que os estoy comentando a la perfección Básicamente de fondo, bueno de fondo, del primer plano casi casi Podéis ver las cadenas que están absolutamente destrozadas Porque es que este prisionero se acaba de liberar de justamente las mazmorras de este castillo Pone en rumbo ya dentro del mapa Fortnite No sabemos a donde, de hecho en la siguiente pantalla de carga Sale en una ubicación pero no se sabe para nada lo que está haciendo Pero bueno, ahora no os preocupéis chicos que lo veremos Entonces rompe las cadenas, sale justamente por esta entrada de la cueva Justamente detrás del castillo de pico polar Y entonces podríamos ver las fases de esta skin filtradas Básicamente son cuatro fases La primera que todos conocemos y que ya hemos visto Pues que sería esta skin con los candados Que no se le vería absolutamente nada de la cara Y ahora os voy a poner la segunda Que es que podemos ver la cara Esos ojos que parece la skin del pack de inicio Que ya lo tenemos este pack de inicio También comentaros chicos que ya está disponible para ser comprado este pack de inicio Y básicamente esta sería la segunda fase Estas fases no os preocupéis que ahora después veremos Como las vamos a conseguir probablemente Así que esta sería la segunda fase Tercera fase ya tiene ese brazo como con magma Como con lava Y es de verdad una auténtica locura esta fase Aunque la fase preferida es la última fase La fase máxima de este personaje Que es que le convierte en un modo así especial Como de Thanos Pero como el rey de fuego Thanos y el rey de fuego si se juntan Es que trae esta skin Esta fase máxima de la skin del prisionero Fijaros es que chicos Es una auténtica pasada Y como estáis viendo chicos Pues esto ya es definitivo en el juego Así lo vamos a tener dentro del juego Y es que me parece una auténtica pasada Entonces habéis visto que a lo largo De que hemos evolucionado en las fases Se iba quitando más y más candados esta skin Y es por esto que también se filtró otra pantalla de carga Que justamente sería la de la semana número 10 Si no me equivoco Y como estáis viendo El prisionero está aquí sentado Un poquito chileado Con la fogata Con la fogata calentándose un poquito Y veis también aquí De primer plano Que los candados pues Se los ha ido quitando Y es por eso Esa referencia de las fases Que viene de esta pantalla de carga Un poquito de la historia De este personaje Y también chicos Muy interesante Que no lo hemos comentado desde primeras Pero deberíamos haberlo hecho Porque es una pasada Fijaros justamente en el mapa Todo lo que estáis viendo Alrededor de este personaje No tiene nieve Esta nieve ya se ha acabado Como estamos viendo en esta pantalla de carga Y es que si nos fijamos ahora mismo En el mapa Es que la nieve está retrocediendo Toda esa nevada Toda esa ventisca de nieve Que había soltado el rey de hielo Está retrocediendo Porque parece ser que este prisionero Está calentando Por así decirlo El mapa Lo que dentro de poco Probablemente veamos Es que el mapa La nieve del mapa Que era impresionante No se veía nada La niebla Horrible Horrible estos días Que hemos tenido Que no veíamos nada A unos metros más de distancia Pues lo vamos a ver Retrocediendo esta nieve Porque por culpa de este Bueno Por culpa o en agradecimiento A este prisionero Nos está ayudando A quitar esta niebla Y esta nieve Del rey de hielo A la final El rey de hielo Va a ser un personaje Que nos va a caer bastante mal Y el prisionero Va a ser el que nos caiga Genial Entonces chicos ¿Cuándo vamos a conseguir La skin del prisionero? Ya lo comenté anteriormente En el vídeo Pero bueno Si os la habéis saltado Pues simplemente Comentaros que Mañana con la semana Número 9 De desafíos Que saquen Pues vamos a conseguir A este prisionero Nos harían falta 4 desafíos más Para conseguirla Si lógicamente Habéis hecho Los desafíos Del pase de batalla Todos los desafíos Que de hecho chicos Gracias por mandarme apoyo Pero todavía No me lo he conseguido Sacar al 100% Porque es que Vamos No me puedo quedar Como en el fin de semana Hasta las tantas jugando Así que Mañana conseguimos Esta skin del prisionero Y tengo muchísimas ganas De a ver Que podemos hacer Con las fases De esta skin Que esa es otra Chicos ¿Cómo vamos a conseguir Las fases de esta skin? Porque se está hablando Que van a haber Una serie de desafíos Para esta skin Así que De momento No se han filtrado Estos desafíos Si existen Porque es que No se si va a salir Así de una Sin desafíos Para conseguir las fases Aunque Nunca hemos visto Algo de este estilo Que saquen una skin Sin desafíos Así que Probablemente Hoy se filtren Los desafíos Para conseguir Las fases Las diferentes fases Que hemos visto De esta skin Y que estaros muy atentos Al canal Porque si se filtran Estos desafíos No os preocupéis Que os lo voy a subir Al canal Entonces Chicos El evento De la temporada Número 8 Sé chicos Que todavía No hemos hablado De los dragones Pero quiero Reservarlo Para un vídeo Aparte De momento Ninguna novedad Con los dragones Y el latido Creo que Está exactamente Igual Pero vamos a ver Que es lo que pasa En los próximos días Justamente cuando Este prisionero Llegue en la zona Del mapa En la que quite La nieve En pico polar Así que Vamos a ver Que pasa ahí Y también chicos El evento Filtrado De la temporada Número 8 De momento El tema De los dragones Queda ahí No se sabe Nada más acerca De ello Van a salir O sea Estamos casi Casi seguros De que van a salir Pero el evento Que se ha filtrado En los archivos Del juego Es el terremoto Chicos Como estáis viendo Por aquí Por pantalla Estos serían Los archivos Del juego Y básicamente Están los eventos Que hemos tenido Y también algunos Que creo que Vamos a tener Como es el evento De fútbol Entonces Al parecer Va a haber un terremoto Puedo imaginar Que pudiera haber Dentro de poco Una pelea Entre el prisionero Y el rey De hielo Así Imaginando Demasiado Pero bueno Aquí pone terremoto Evento terremoto Así que Vamos a ver Lo que sucede En pocos días Dentro de los pocos días Que nos quedan De la temporada Número 7 Inicios de la temporada Número 8 En Fortnite Así que chicos Redes sociales Por pantalla Tenéis mi twitter Y mi instagram Por pantalla Muy importante Entrar a mi twitter Porque si queréis jugar Conmigo Tenéis que uniros Al servidor de discord Que estará justamente De los primeros tweets Que os estarán apareciendo Justo cuando entréis En mi perfil De twitter Me podéis seguir En ambas redes sociales En twitter Y en instagram Y bueno Si queréis jugar conmigo Ya sabéis El servidor de discord Y también chicos Agradecería muchísimo Que si queréis comprar Algún item En la tienda Pongáis el código En la tienda By 6Y Os estoy eternamente Agradecido chicos A los que me estáis Apoyando ahora mismo Con el código De creador Así que chicos De hecho todo esto Suscribiros si no lo estáis Activar la campanita Si no queréis perderos Ningún vídeo De Fortnite Que yo suba Al canal Y chicos Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós